3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3, 2, 1, 3, 2, 1, buenos días, buenos días, por aquí está el Pulento en Twitch, dice Hola, está aconteciendo y Kurotsu, hola Jesús, ¿cómo estás? Primera intervención de Kurotsu, ya se ve y se oye, dice Hiyoshi y Kailan Wong, buenos días, muy buenos días, 3, 2, 1, 3, 2, 1, nuevamente niveles, niveles, probando los niveles, 3, 2, 1, Muy buenos días, ¿qué tal Kailan? Un segundo Reunión de emergencia, estaba trabajando, ¿qué tal? Pregunta, ¿me están escuchando en Twitch? Aunque la señal es diferente, quisiera saber si me escuchan en Twitch, ¿qué tal está el nivel? ¿Hay alguien en Twitch? Muy buenas ¿Cuál es la emergencia? Pulento, ¿qué tal? Muy buenas Pregunta, ¿alguien me escucha en Twitch? Nivel de la transmisión en Twitch José Salvador, muy buenos días, ¿qué tal? Pregunta, ¿qué están viendo? ¿Alguien me puede confirmar? Probando un domingo, me despertaron a las 10 de la mañana a hacer una revisión de última hora Ubaldo, ¿qué tal Ubaldo? ¿Cómo está? 3, 2, 1 Barras, ok José Salvador tiene unas barras Perfecto Y en Twitch, ¿alguien se podría conectar a Twitch? Quiero saber si me escuchan en Twitch el nivel 3, 2, 1 OBS aquí, dice Ubaldo, ok, perfecto Bueno, perfecto, ¿qué tal está el nivel en Twitch y el nivel en YouTube? En YouTube estoy viendo un nivel de menos 6, menos 5, a veces llega, pareciera que están igual de nivel Calidad, ¿qué tal están los dos? 1, 2, 3, 4 El audio, ok en ambos Ok, gracias Ubaldo YouTube dice, Enrique, que está bien Listo, entonces vamos a empezar como siempre Esto, nada puede mal ir, sale el día de hoy Recuerden, esto es una reunión de emergencia para lo siguiente, ya les muestro Aunque Tenemos la señal diferente en YouTube y en Twitch Entonces La señal que tengo es diferente en ambas plataformas Entonces Por ejemplo, en este momento En Twitch les estoy mostrando La Raspberry Pi Deben estar viendo la Raspberry Pi Vamos a hacerle un zoom a la Raspberry Pi Un momento Ahí están todos los Cisas Min reunidos Vamos a revisar la Raspberry Pi en directo Solo que he estado organizando y la señal que tengo en YouTube es diferente porque tengo unas barras Y en Twitch Tengo la cámara La cámara aérea con la Raspberry Pi Vamos a hablar de lo mismo Pero en las dos plataformas la información va a ser un poco diferente Entonces Vamos a prender la Raspberry Pi Vamos a prender la Raspberry Pi Y se supone que En vez de las barras Nos va a aparecer el encendido de la Raspberry Pi Si es que funciona Como siempre Reunión de emergencia No lo he probado todavía Entonces Buscando el cable Este es el cable Y Creo que es este Ah bueno Esta es la Raspberry Pi modelo 1 De modelo 1B Y lo que tengo conectado aquí Este sería el cable HDMI De nuevo esto es en Twitch Este sería el cable HDMI Con el que me conecto Con el que tendría video Pero actualmente tenemos unas barras Este cable que está aquí Sería el cable de USB del teclado El cable amarillo El cable amarillo De la conexión de red Nada más Aquí se ve la tarjeta La tarjeta micro SD Y vamos a intentar conectarlo Prenderlo Ahí acabamos de prenderlo Se supone que Ahí está arrancando En YouTube La señal que tienen de YouTube Es del arranque De la Raspberry Pi En cambio en Twitch Podemos hacer Mientras tanto Un pin A la dirección 192.168.1.107 Y en algún momento Me debería responder Se supone Si es que no se vuelve a bloquear Entonces Recuerda Destino inalcanzable La señal De ambas plataformas Se está refiriendo a lo mismo Pero Esto En una tenemos El equipo real Y en la otra La conexión Vamos a ver Si Si alcanza A arrancar Se supone Que ya Debería responderme El pin Si desean Revisar todo Tendrían que estar Viendo las dos Plataformas al tiempo Un saludo Para Aiguas ¿Cómo va todo Aiguas? Ok Esto Bueno Como he hecho Algunos cambios Es muy posible Que ya no sea La IP 107 Porque Ahí sigue diciendo Destino Inalcanzable Vamos a verificar Que IP Tenemos Un momento Entonces En YouTube Estoy conectado En forma local A A la Raspberry Pi Un momento Y aquí Vamos a ingresar Con el usuario LEC Y la contraseña L123 y 4 Ahí está Perfecto Voy a dar aquí Un NeoFetch A ver si funciona El NeoFetch Perfecto Ahí está Nuevamente La Raspberry Pi Funcionando De nuevo Esto es En YouTube En Twitch Tenemos Solamente La cámara Web Y traté De darle Un pin Al asiento No sé Si lo hice Mal Permítanme Un segundo Ah bueno Voy a dar aquí Un IP A Para ver Con cual IP Tenemos Creo que el cable De red Que le puse Está dañado No funciona El cable De red O está mal Conectado Un segundo Ah faltaba Faltaba Ajustarlo Este señor No lo ajustó Bien Un momento Ahora si Trabajo De este señor Le faltó Ajustar El cable Ahí se Escuchó El pin Ok De nuevo Un IPA Ah pero Espera un segundo Que tengo que hacerlo En el teclado Que es IPA Ahora si Tenemos Pin A la 192.168.1.107 Ahí ya está Respondiendo Entonces Desde 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 Twitch Podemos Ingresar También Podríamos Dejar Un VTOP Desde la Conexión Real Desde la Conexión Directa Momento VTOP Culpa Del Minion Si Este señor No hizo Bien la Conexión Listo Entonces Vamos a Conectarnos Desde Desde el Otro Computador Recuerden Para poder Ver esto Tienen que Ver Los dos Canales Youtube O Twitch Entonces SSH Bueno Vamos a Dar Aquí Un Clear Clear SSH LEC Arroba 192.168.1.107 Y se supone Que cuando De Cuando me Conecte Por Secure Shell Se va A ver La La Subida De 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 A ver Perdón 107 Es Un Momento Ahí Me estoy Conectando Ahí Si Ven Si Se Pasan Al Otro Canal Que Que Tal Revisar El Hardware Primero Si Fue Culpa Del Minio Listo Ahí Ya Nos Conectamos Por Secure Shell Es Decir En Twitch Estamos Conectados Por Secure Shell En Cambio En Youtube Tenemos Una Conexión Directa Conexión Con Teclado Teclado Y Conexión Vía HDMI Listo Ok Esto Observaron La Contraseña En Una Plataforma Y En La Otra Creo Entonces Aquí Podemos Dar Un Neo Fetch Ahí Está Raspberry Pi Y Cada Vez Que Damos Un Neo Fetch O Le Pedimos Algo Adicional Al Equipo Se Nota El El Uso De La CPU Se Notan Los Picos Del Uso De La CPU Adicionales La Contraseña Ok Entonces Ah bueno Algo Algo Que quiero Hacer Es que Quisiera Volver A Instalar El Sistema Operativo Raspbian El Raspbian Es un Sistema Que está Basado En Linus Debian Entonces Aunque No quisiera No quisiera Quitar Esta Micro SD La micro SD Que están Viendo En el Canal De Twitch No quisiera Quitarla Quisiera Hacer Una Instalación Y Dejar Esa De Reserva Entonces Necesito Otro Otra Micro SD Así Que La idea Como tal Es Hacer La Instalación De Raspbian Pero Para Poder Entenderlo Van a Tener Que Estar En Ambas Plataformas Dice Pulento No sería Mejor Tener Una Micro SD De Mayor Capacidad Creería Que No es Necesario La Capacidad De La Micro SD Creo Porque Si Yo doy Un Pulento Está En ¿Dónde? En Youtube O En Twitch A Pulento Tengo Que Mostrarle Aquí Q Ah No Perdón Cada Vez Me Confundo Q Recuerden Tenemos Df Menos H Df Menos H La Con Eh Tenemos Una Una Micro SD De 16 Gigas Y Solo Se Están Usando 6 Gigas En Teoría No Hay Problemas En Ambos Lados Está Pulento Ok Entonces Vamos A Mostrarle El Df Menos H En Ambos Lados Ahí Está Donde lo Quiera Ver La Misma Información En Ambos Listo Entonces La Idea Muy Buenas Que tal Gabriel Como Esta Reunión De Emergencia Entonces Repito En Ambas Plataformas En Youtube Y En Twitch Estamos Monitoreando El Mismo Equipo La Raspberry Pi Solamente Que En Twitch Tenemos La Cámara Web Revisando El Equipo Con Los Sysadmins Reunidos Y Tenemos Una Conexión Vía Secure Shell Del Lado Izquierdo Y Del Lado Derecho Vía Secure Shell En Cambio En Youtube Tenemos También Lo Mismo Y Siempre Me Confundo De Teclado Un Momento Neofets En Youtube Tenemos Una Conexión Directa Es Es Conectamos Un Teclado Y Un El Conversor De HDMI A USB Entonces La Idea Con Este Setup Que Este Setup Lo Había Organizado Desde El Día Jueves O Viernes Para Hacerlo Así De Esta Forma Aunque No Había Pensado Hacerlo En Directo Pero Creería Que Ya Después De Todos Los Problemas Que Hemos Tenido No Queda Mal Tener Otro Otro Problema Adicional Entonces La Idea Es Instalar Nuevamente Raspbian O Mostrar La Instalación Del Sistema Operativo En La Micro SD Aunque Va A Ser En Otra Micro SD Entonces Empezaríamos Vamos A Apagar O Hay Alguna Duda Desean Que Lo Hagamos Que No Lo Hagamos Alguna Pregunta Antes De Apagar El Equipo Los Leo Mientras Mientras Se Deciden Por Por Aquí Llegó Fantasmón Adelante Sin Miedo Al Éxito Dice Supra Software En En Que En Twitch Oiga Me Está Haciendo Calor Hola Tengo Calor Y Manuel Se Queja De Que Aquí Hace Frío Tengo Calor Y Listo Entonces Dice Supra Software Que Adelante Entonces Vamos A Apagar La Idea Es Que Llueva Correcto Aiguas Pregunta La Idea El Plan Es Hacer Una Instalación Limpia En Otra Micro SD Correcto Mantener Esta Micro SD De Aquí Debo Tener Una Micro SD Debo Ver Una Un Segundo Esta No Esta De Cuanto Es Tengo Una Micro SD De Un Gig Les Interesa Ver Una Micro SD De Un Gig De Las Originals Aunque No Creo Que No Creo Que Enfoque Nada Pero Esta Es De Un Gig Esta Otra Que Está Aquí Si Es De 16 Gig Esta Si Entonces No Pude Sacarla Ok Ahí Está Esta Sería La Micro SD De 16 Gig Y Vamos A guardar Estas Antes De Que Se Pierdan Ok Entonces Vamos A Apagar El Equipo Lo Apagamos Desde Salgamos De La Conexión Por SSH Bueno Ya No Se Sudo Tengo Dos 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 Conexiones Sudo System CTL Reboot Sudo System CTL Power Off Perdón Sudo System CTL Power Off Ahí En un lado Dice Que se perdió La conexión Con el 192 Y en el otro Lado Obviamente Tenemos Ya las Barras De Nuevo Entonces Vamos Vamos a Hacer El Procedimiento Apagamos Desconectamos 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 La Energía Y Tal vez lo hice Muy rápido En fin Listo Entonces Mostramos Aquí Esta Micro SD Que sería La original Esta sería La que tiene El sistema Que vamos a Guardar De respaldo Sellado Sellado Guardado Para no equivocarme La de la bolsita Pequeña Y ahora si Vamos a poner Esta nueva Ah bueno Esto Tenemos Una nueva Micro SD Entonces La idea Como tal Es que Tenemos Que ir Aunque Esto lo tengo Que hacer En el computador Desde Twitch Nada más Desafortunadamente En YouTube Van a ver Solamente Las barras Venga Vamos a cambiar La información De YouTube Un segundo Porque por ahora Solamente Verían las barras Vamos a quitar Esas barras Y Vamos a poner El chat El chat En En YouTube Ok Listo Quitamos Las barras Si debo Estar Transmitiendo Creo Debo estar Transmitiendo En este Momento La Me confirman Me confirman Si estoy Transmitiendo En YouTube Por lo menos El Ponen V Listo Entonces Se supone Que tenemos Que Ingresar A la página De De Raspberry De Raspberry Y aquí Vamos a abrir Firefox Listo Aquí entonces Vamos a preguntar Por la página De Raspberry Raspberry Ingresamos A Raspberry Esto lo estoy Mostrando En Twitch Estoy Ingresando A la Página De Raspberry En YouTube En YouTube Me confirman Estamos En YouTube Estoy mostrando El El Chat De los Dos Directos Es Correcto Solo Quiero Estar Seguro No Quiero Mover Nada Si se ven Los dos Chats Ok Gracias Aquí los Chats Listo Entonces Vamos a Darle un Download Creo que Esta es la Página Oiganme Acaban de Cambiarme La página De la Raspberry Pi Software Raspberry Pi OS Entonces Tenemos Que Estamos Con Linus Debian 12 En el Sony Bayo Y Tenemos Que Descargar La Versión De Raspberry Pi Y Mayer Esa Es La Aplicación Que Tenemos Que Descargar Así Que Aquí Le doy Descargar Para Ubuntu X86 No Se Si Ya Lo Descargue Ahí Está Dice Que Es Un Archivo .deb Pequeño De Solo 579 K Y Tengo Que Instalarlo Dando Sudo APT Instal RP Image Interesante Ya lo Descargue Vamos A ver Entonces En el Número 3 Por Ejemplo Voy A Descargas Doy Un LS Y Aquí Debe Estar El Archivo Que Acabo De Descargar Que Se Se Llama Ya No Lo Encuentro Asterisco Punto Dev Y Mayer Punto S Entonces Instalemos Lo Con Vamos A Primero Un Sudo APT Update Por si Acaso Luego Un Sudo APT Upgrade Ok Y Ahora Si De Nuevo Clear Un LS Y Hagamoslo Con Gdb Debe Estar Sudo Gdb Imager Si es Que Funciona Quiere Instalar El Paquete De Software Si Listo Ok Ya Lo Instalamos Instalamos La Aplicación Y Entonces Se Supone Que Tenemos Simplemente Que Correr Esa Aplicación Vamos A ver Si Aquí Aparece Imager Aquí Está Imager Listo Ahí Tenemos La Raspberry Pi La Aplicación Que Acabamos De Instalar Dice Dispositivo De La Raspberry Pi Recuerden Tenemos Un Esto Es Una Raspberry Pi Modelo 1 Modelo 1 B Entonces Tenemos Que Darle Elegir Dispositivo Sería Este Último De Aquí Raspberry Pi 1 Luego Dice Elegir El Sistema Operativo Elegir Sistema Operativo La Idea Como Tal Es Instalar Un Sistema Mínimo Por Línea De Comandos Entonces No Nos Sirve Ninguno De Estos Dos Estos Dos Que Dicen Recomendados Tenemos Que Ir A Raspberry Pi O S Others Creo Que Es Este Y Hay Que Instalar La Versión Lite Raspberry Pi O S Lite Esta Es La Versión Que Debemos Instalar Y Ahora Si Tenemos Que Elegir El Almacenamiento Recuerden Que La Micro SD Todavía La Tenemos Ni Siquiera La Hemos Insertado En El Todavía La Tenemos Aquí En Afuera Esta Sería La SD Significaría Vamos A A Decir En Elegir Almacenamiento Me Imagino Que No Hay Nada No Aparece Nada Porque No La Hemos Insertado Todavía Entonces Insertamos La Micro SD Si Se Cae El Directo Es Culpa De A Quien Le Llamo La Culpa Un Momento Creo Que Ahí Ya La Inserté Ahora Si Vamos A Ver De De Nuevo Le Damos Elegir Almacenamiento Y Ahí Ya Detectó Lector De Tarjetas SD Interno De 15.5 Gigas Le Damos Enter Y Le Damos Siguiente Pulento Es La Culpa Desea Aplicar Los Ajustes Personalizados Del Sistema Operativo Ya se puede abrir el archivo error tenemos un problema Houston, a ver un momento no tendré que usar otra micro SD de nuevo Houston de nuevo que dice aquí de editar ajustes creo que hay que hacerle algo aquí o no no ha funcionado voy a intentar con otra micro SD adicional un segundo vamos a ver si hay otra esto pasa por hacer los directos de esta forma ok aquí dice que hay una de 128 gigas pero no estoy seguro esta creo que falló también vamos a ver o es un problema aquí de de nuevo esta nos sirvió e intentamos con esta otra de nuevo ahora dice que tenemos una memoria de 128 gigas falleo que maravilla que maravilla que maravilla ok terminamos el directo que raro hemos fallado rotundamente voy a intentarlo de nuevo voy a intentarlo voy a intentarlo No puede ser. Hemos fallado. ¿Qué raro? Revisar la microSD con Gparted. Se suponía que estaban buenas las dos. Pero sí. A menos que tengamos que lanzar esto con sudo, tal vez. Un segundo. Solo se me ocurre. No. Ya no recuerdo lo que dice. Diego Guzmán dice que se cortó la señal por un instante. ¿Cuál de las dos? ¿Youtube o Twitch? ¿Youtube o Twitch? ¿Youtube o Twitch? ¿Puede ser buena idea lanzar la app? Sí, pero... Sí, pero... Mmm... ¿Y mayor? ¿Qué raro? ¿Será Imager Tops? Puede ser un ordenador... ¿YYing? y mayer. Se llama... Todo... Todo... Messenger... Vamos a ver si así arranca. Ahí está de nuevo... un... segundo intento entonces estamos con la micro sd de 128 vamos a ver siguiente intento raspberry pi 1 elegir sistema operativo otro sistema operativo lite queremos este y damos siguiente le decimos que no le decimos que si y ahora si ok listo bueno después de varios impases inconvenientes recuerden aquí hacemos pruebas sin siquiera esto fue una reunión de última hora de los cisas minx aunque la última vez que probé esa micro sd 128 nunca me gustó siempre se me borraban las cosas o algo así esa micro sd no me gustó de todas formas por seguridad vamos a volver a hacerlo en la de 16 gigas si es que la encuentro así ahí están las dos ok bueno ahora si los leo dice escribiendo 2% dice ayguas muchas gracias guasín decía que era mejor ver en user share applications excelente diego guzmán dice que se cortó un instante la señal de youtube ok todo veo veo bien el directo kailan yo estoy en youtube los permisos de lectura y escritura ok bueno ya ya estamos leyendo estamos leyendo yo estaba asustado yo estaba asustado por hacer directos de esta forma recuerden en este canal prefieren ver ubuntu linux o la raspberry pi y pruebas en directo hice una encuesta y nadie quiso ver ubuntu ubuntu es tu amigo supra si dice que se cortó la señal de youtube bueno yo me asegure de de poner cables cables que tuvieran todos los cables de red en teoría eso fue todo lo que provee del cableado esta mañana dice escribiendo 57% interesante ahora si se supone que lo que lo que instalamos fue el sistema operativo de la raspberry pi sistema de 32 bits la versión lite y vamos a quedar en una consola tty no vamos a tener no vamos a tener interfaz gráfica ok seguimos seguimos en línea correcto en ambas plataformas porque ahora viene la prueba de fuego 88-89% ok de cualquier forma prefiero hacerlo en la memoria de 16 gig no dejemoslo en la 128 primero para ya no aguanto tener que volver a esperar del 1 al 100 jose salvador dice que se ve y se escucha bien en ambas plataformas oigan me recuerden que la semana pasada se lanzó ubuntu 24.10 y esa versión de ubuntu 24.10 debería ser una versión especial porque se están celebrando los 20 años del lanzamiento de ubuntu recuerdan que ubuntu nació en el octubre de 2004 y estuve viendo un video en que decían que esa nueva versión por lo menos en la versión de ubuntu tenía algunos como se llaman huevos de pascua easter eggs algunas algunas novedades o alguna nostalgia de las primeras versiones de ubuntu creo que los sonidos o algunas imágenes si buscan bien o si encuentran bien en la versión de ubuntu van a encontrar algunas sorpresas dice que se está verificando la instalación 63 65% dice máquinas linuxeras todo ubuntu de lanzamiento si, si es correcto yo sé que esta versión 24.10 es para probar la versión de la 2604 y prácticamente es una versión alfa pero se supone que esta versión o con esta versión se están celebrando los 20 años de ubuntu y vi en un video o escuché que busquen, hagan la instalación y busquen algún algún detalle que les recuerde a las primeras versiones de ubuntu no sé, los fondos de pantalla originales los sonidos listo listo, aquí dice la Raspberry Pi OS Lite 32 bit se ha escrito en el lector de tarjetas y ya puede retirar la micro SD perfecto, entonces vamos a cerrar esto de aquí y nos vamos a devolver aquí nos vamos a devolver vamos a darle aquí un LSBLK solamente ahí está están las dos particiones pero no está montada entonces ahora sí viene la prueba de fuego un momento ah bueno, tengo que volver a quitar a quitar el en YouTube tengo que volver a quitar el chat un segundo esto lo paso al número 1 y esto lo paso al número 1 y en el 9 quito esta tenemos nuevamente las barras así estábamos al comienzo con las barras un momento y aquí listo entonces se supone que ahora sí fantasmón dice mi primera mi primera distro fue Ubuntu 10.10 correcto ok listo bueno entonces ya se supone que estamos listos para la prueba retiramos la micro SD tenemos por aquí en una en un lado aquí la tenemos en la otra en la otra en la otra cámara y en una tercera cámara aquí aparte de una tenemos tres cámaras aquí Kylan aquí también tenemos tres cámaras entonces vamos a insertarla y vamos a ver si funciona ahí ya está insertada y vamos a ah bueno no sabemos con qué IP de hecho si está suprasoftware me va a decir cómo arranca la IP algo así con qué password y eso porque no le configure nada bueno tenemos conexión directa así que ahí está arrancando se supone que al comienzo hay que configurarla creo y ahí dice generando las claves de SSH no a ver si arranca no sé si lo vamos a hacerle un pin a la misma IP no sé si quede con la misma IP no creo nos abandonó a los de YouTube un segundo ah nos abandonó yo había leído no abandono a los de YouTube perdón un segundo en YouTube se supone que estamos nuevamente con las barras correcto ahora tenemos un arcoiris ahora está el logo de la Raspberry Pi está arrancando de nuevo la Raspberry Pi en Twitch estaba haciéndole pin a la 192 168.1.107 con la esperanza de que vuelva de que si está boteando dice ok es muy posible que quede con otra IP diferente fantasmón fantasmón dice no puedo creer que fantasmón escribió en Twitch en Twitch no quiere sentirse ignorado fantasmón dijo vamos a leer lo que dice fantasmón fantasmón 137 dice no puedo creer que esa plaquita que tiene ahí en la mesa tenga un sistema operativo jajajajajajaja y hay otro fantasmón que dice que loca es la tecnología arroba linux en casa no puedo creer que esa plaquita pequeña pequela se le pueda poner un sistema operativo y ya no quiso reírse ok ahora tenemos tengo un pequeño logo un pequeño prom titilando es todo lo que tengo ahí ya volvió volvió el pin de la 192 168.1.107 de nuevo las barras bueno lo lo único es que cuando hicimos la instalación no le puse ni usuario ni contraseña ni nada no recuerdo cómo empieza ahí está de nuevo k-board layout k-board layout dice ahí other pequeño dice k-board layout voy a ponerle other y debo buscar la configuración está a 1080 creo algo así no sé vamos a ver si aparece español spanish ok luego dice ya lo seleccionamos español español la primera opción ya le di espero a ver si funciona no respondió más ahora sí por favor ingrese el username el username el username que teníamos era ls ls e ingrese el password el password era l123 y 4 y ok por favor confirme el password l1 un momento l123 y 4 mil disculpas se ve así de pequeño no hay ninguna no tengo opción yo ya le di un enter drymeca llegó por aquí alcanzo a los pollos un saludo un saludo a manuel ok creo que ya le di el enter no sé qué más está haciendo esperemos nuevamente se está reiniciando y ahora tengo la ventana del login el login aquí entonces vamos a conectarnos de nuevo ls lec y le damos el usuario y el password l123 y 4 y se supone que ya debería funcionar ahí ya está arrancando eso en boot y no pasa ok listo entonces ya tenemos ya tenemos aquí la conexión recuerde es una conexión es una instalación tty nada más nos podríamos conectar desde desde el otro computador desde twitch por ssh vamos a ver si funciona control c para los que están en twitch vamos a conectarnos entonces como guardamos los mil el mismo usuario un segundo vamos a dar aquí un clicar como guardamos el mismo usuario y la misma contraseña y detectó detectó ah no aquí dice conexión refuse debe estar desconectado el ssh o algo así en fin tenemos conexión directa por cable no nos preocupa entonces aquí le daríamos sudo no sé no sé si aquí funcione dpkg uy eso se ve súper grande no jajaja venga a ver sudo esto es una maravilla de directos un segundo sudo apt update vamos a dar un update a ver si funciona el update ahí está reaccionando al update actualizándose el sistema víctor hernández perdón por llegar tarde un saludo a víctor la pregunta es por qué por qué ya no acepta la conexión por ssh ahí está conectado hay que activarla o algo oigame si está bastante lento venga yo quería dar un sudo dpkg menos reconfigure console menos setup no sé si eso exista ok un segundo utf8 ya no alcanzo a ver nada ahora creo que era latin uno términos volt y el máximo sshd suele salir un segundo que quiero ver si le puedo aumentar el tamaño de la letra ahí ya está ya aumentó el tamaño de la letra ahora sí entonces sudo vamos a dar aquí un clear clear de nuevo sudo apt update sudo apt update nuevamente igual de lento qué es lo que pasa con la raspberry pi pregunta systemctl star secure shell por aquí llegó todo los sysasmin a reunirse un segundo estamos de nuevo dando el update update aquí dice que ahora sí tenemos unas actualizaciones pendientes vamos a actualizarlo sudo apt upgrade cuánto se demorará esto upgrade actualizando la raspberry pi dice que se van a descargar 298 megas le decimos que sí approve interesante ok listo entonces ahora sí mientras se actualiza el sistema los leo un segundo lo último que había leído era que gabriel parry decía que el debian es tan lento como actualizar gento linux kailan dice la raspberry pi un día de estos va a echar fuego tenemos a duke de cool igual tienes que levantar el demonio ssh sí correcto es muy posible creí que ya se había actualizado solo creo creí que se había activado solo por aquí llegó fercho fercho dice system ctl star ssh de creo que es al final correcto víctor hernández pregunta qué es lo que pasa con la raspberry pi bueno entonces ya que víctor hernández preguntó y que tenemos mucho tiempo lo que hicimos o lo que estamos haciendo en este directo es instalar nuevamente el sistema operativo raspbian la versión lite de 32 bits en la raspberry pi instalamos entonces un sistema 32 bits solamente por consola tty y la idea es volver a configurar no sé si el bot de fercho o el servidor nginx aunque el día de hoy solamente vamos a instalar y a mostrar el neofets el neofets final estamos haciendo la transmisión en ambas plataformas en youtube y en twitch aunque en twitch en este momento solamente se está tenemos la cámara web la cámara aérea mostrando la raspberry pi y en youtube estamos con una conexión directa por con el teclado y con un conversor de hdmi a usb ok listo leo 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 dice gabriel parry que no se va a demorar más de una hora y media ahí dice que faltan todavía dos minutos dos minutos ya obtuvo todo ahora se está instalando y como va a instalar un nuevo kernel me imagino que se va a reiniciar o algo así pregunta Duque del Cool, ¿qué Raspberry Pi es? es una Raspberry Pi modelo 1, modelo 1B Cool está en YouTube ah no, si desea puede pasarse al canal de Twitch y ver la Raspberry Pi la Raspberry Pi que estamos utilizando si desea verlo en el canal de Twitch ahí tenemos una una cámara apuntando a la Raspberry Pi le estoy haciendo el zoom, el mayor zoom posible a la Raspberry Pi creo que eso es todo lo que podemos eso es todo lo que me da Raspberry Pi modelo 1 revisión B de 700 MHz y con 512 MHz de memoria RAM con 32 bits nada más ah bueno aquí dice que él tiene una de 1 GB de RAM precisamente por eso vamos a instalar solamente la versión Raspbian Lite no vamos a tener interfaz gráfica ok una pregunta más ¿qué es Raspbian? Víctor Hernández Raspbian es el sistema operativo que se le instala a la Raspberry Pi y con el nombre podemos ver que está basado en Linux Debian Raspbian de Debian y creo que está basado en la versión de Linux Debian 12 Bookworm bueno Kylan Wong ya le respondió aquí que es el sistema operativo de la Raspberry Pi ok un segundo perfecto perfecto ok y Duke Duke él dice que sí que es una versión de Debian para Raspberry correcto ok ok y en Twitch estoy leyendo que dice Ubaldo pregunta que si SSH está instalado se suponía que sí estaba instalado pero creí que se activaba automáticamente ok ok listo dice Duke que va a ver en Twitch ok gracias Duke sí lo que sucede es que estoy haciendo estoy transmitiendo la misma señal o digamos estamos haciendo directo YouTube y Twitch solo que en YouTube es diferente a Twitch en YouTube nos estamos conectando en forma directa en cambio en Twitch la idea era mostrar la Raspberry Pi mostrar las conexiones las conexiones que tenemos y conectarnos por SSH desde Twitch solo que debe ser que falta conectar configurar el SSH ya lo vamos a configurar listo listo Kylan Juan pregunta que si se puede mandar a cambiar la memoria RAM no es imposible cambiar la memoria RAM porque todo viene soldado se observa aquí en Twitch no no hay forma de modificar nada además no vale la pena o sea no creo que haya y por aquí llegó primera intervención de Culebro 84 que tal dice que es Duque ok excelente entonces como ya llegó aquí a Twitch vamos a explicarle mientras termina la actualización entonces tenemos una Raspberry Pi modelo 1 tenemos una conexión los cables aunque ya debe conocerlos conectado por cable UTP RJ45 esto que está aquí negro es la conexión del teclado el teclado que se ve por aquí el teclado real esto que está aquí tenemos un conversor de HDMI USB para conectarnos espero no ver para conectarnos para mostrar la señal que tenemos en YouTube un conversor de HDMI a USB y el cable de energía de alimentación los 5 voltios y la micro SD que está por acá que fue la micro SD que modificamos si revisa en YouTube hicimos la instalación de Raspbian y la mostramos en YouTube en Twitch mientras tanto estábamos solamente mostrando el chat del directo ok raspberry más dice José Salvador que las raspberry ah bueno lo que dice Kylan es raspberry pide esto for PC en el Mac ah bueno pero eso es en el canal Divaldo dice José Salvador raspberry más recientes aceptan actualizaciones es decir módulos lamentablemente creo que es a partir de la versión número 3 no ok dice que se ve perfecto dice aquí culebro 84 que es Duke perfecto listo ahí estamos seguimos actualizando el sistema obviamente no podemos terminar sin instalar neofetch e instalar un betop tal vez para ver el desempeño inicial del equipo dice Kylan ah bueno Ubaldo dice que sea lo que sea es mejor utilizar Debian ok perfecto y Kylan dice que dice Kylan debería probar la versión de escritorio ligera con RAM no ya probamos en esta raspberry pi ya probamos una versión de escritorio con DWM e hicimos un directo pero la idea es tener lo mínimo posible para ver si nos vuelve a funcionar el bot que tenemos en Discord obviamente eso es lo que está pidiendo Diego Guzmán pero para hacer eso tengo que volver a instalar y volver a seguir todo el paso a paso que me explicó Fernando en alguna ocasión pero eso ya requiere mucho más tiempo Raspbian Duk dice que si Raspbian es para arquitectura ARM no tengo idea Kylan es la que está diciendo que hay una versión Raspbian para arquitectura x86 no estoy seguro Diego Guzmán dice me refería a que repare a que repare o que repare un momento aproveche a arreglar los bots los bots de Discord le falta alguna tilde me refería a que repare repare ok y Diego ok listo ah bueno aquí ya Ubaldo le confirma que si hay una versión de Raspbian para x86 ok excelente oígame pero hablando de eso como se ha mantenido el directo uuuh ya se bloqueó momento que se acaba de bloquear ah no ahí está está super lento por el zoom pero ahí está la mano sigue tengo tres manos un momento un segundo no creo que ya es demasiado para el tweet debe estar dice que el tweet está todo bien pero la señal con demasiado zoom es muy es demasiado es muy lento para voy a quitarle zoom a la no la cámara se está congelando perdí el enfoque en tweets muy posiblemente se va a caer la señal porque ahora sí reacciona más o menos no es demasiado para cómo va la compil recuerden estamos compilando va lento pero seguro listo no me refiero a la cámara del celular apuntando la cámara la cámara web debe estar bien pero la cámara del celular si debe estar congelada ahora sí ya reaccionó mejor cuando le hago demasiado zoom a fin demasiadas cosas dice duc del duc del cul lo que comentaba si lanzo h top o similar la rana está bastante copada y le viene bien un reboot ok perfecto si 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 lo bueno lo que sucede es que estábamos o queríamos que esta raspberry pi se encargara de enviar la señal de youtube y twitch utilizando un un servidor nginx pero los últimos en las últimas semanas hemos notado que sólo aguanta enviar más o menos una media hora seguida y ya después empieza a bloquear media hora más o menos 7 de la noche estamos a los mientras tanto no se les olvide dejar un like va lento va lento todo ok venga pregunta si yo como tengo una conexión real si yo le doy control al f2 me debo conectar a otra sesión cierto o control al f3 o lec me estoy conectando desde la tty número 3 y aquí debería darle un system ctl status sshd no es así o es sólo ssh ahí está está si es ssh nada más está deshabilitado entonces damos sudo system ctl start ssh punto service ok ahí está el start y vamos a dar de nuevo el status ahí ahora sí ya está arrancando ya está activo y desde desde tweet se supone que ahora sí ya deberíamos podernos conectar conectándonos falló de nuevo ok esto ya sé qué es lo que es un momento remove this con esto y de nuevo aquí le decimos que sí yes aquí le damos el password y si le pegas con un martillo un segundo clear ah un momento perdón de nuevo ya no sé cuál teclado es clear es este clear lsblk df-h ahí está existe el top el top ya viene instalado por defecto ahí tenemos el top y en el otro equipo control al f1 sigue en el 78% ahora sí en tweets tenemos un top porque no debe estar me imagino vtop pero tenemos el original top y en en youtube todavía estamos instalando dice que va al 79% los sysadmin sí claro los señores sí están colaborando todos todos están ahí pendientes 80% 80% 88% 80% 80% ya casi esta es la primera fase de 5 fases un segundo 83% 83% oiga pero fuera de fuera de bromas está saliendo bien el directo bueno lo que lo que me inventé aquí de enviar las dos señales diferentes en cada directo no funciona funciona listo listo si como tal la señal se ve bien a lo que me refiero es el setup que monté para poder mostrar esto si si está funcionando bien es decir en youtube tenemos una señal en tweets tenemos otra diferente pero se está refiriendo a lo mismo ok deberías mantener eso a quien le pregunta a kailan a pulento o a quien por todas las charlas que están teniendo ahí a quien le pregunta ok si está bastante demorado no 83% 86 observen ahí dice que está instalando los linux headers está con el kernel 6.6 oh creí que teníamos kernel 6.1 en tweets dice que tenemos algo de lag un segundo vamos a revisar en tweets en tweets si en tweets dice que tenemos 89 fotogramas perdidos ah bueno vamos a cerrar esto que era five fox ya no necesitamos five fox en tweets tampoco necesitaría esto no entiendo ni por qué lo tengo abierto un momento cerramos aquí volvemos ah era eso 97% 98% ok ah bueno el problema recuerden que estamos transmitiendo con equipos de hace 10 años o más o 15 años entonces desafortunadamente se me había quedado abierto google chrome y firefox en en qué en el en el sony vallo ahora sí le vamos a hacer un mejor zoom creo que era eso ahora sí responde bien una maravilla es una maravilla así perfecto excelente 98 recuerden que el no del 99 al 100% realmente son como 20 minutos ojisto ojisto eso eso es no tener oficio no aquí tenemos un poco de zoom para que se vea completa la o para que se lo que sigue al 99% dios mío dice que ahora está generando el initram fs initram d.img se supone que se debe reiniciar ahora me imagino d.img ¡Listo! El diploma de español de Kailan One Diploma de español Y hay que tenerle paciencia al 99 Esperemos que no se bloquee Ahí sigue Funcionando En el curso de idiomas puede aprender árabe Árabe no Árabe Ah sí, árabe es con tilde en la A Árabe Árabe Seguimos al 99% Recuerden El 99% Se demora 20 minutos Casi ¡Chinita, Lita! Ahora sí, vi que se movió algo. ¡Oh, no! Tiene que generar un init run para cada una de las versiones, parece. Terminaremos en la noche. Ocho de la noche terminaremos. Venga, quiero ver cómo va el directo de YouTube. Un segundo. Cerrar. Ok, en YouTube dice que llevamos cero fotogramas perdidos. No se ha perdido nada en YouTube. Estamos transmitiendo a 10 cuadros por segundo. Llevamos una hora y treinta de este directo. Bueno, como estamos transmitiendo señales diferentes, configure cada OS Studio con su propia clave. Ahí está. Y en cambio, en Twitch, en Twitch sí se habían perdido algunas tramas por... En Twitch sí se habían perdido... Había habido algunos cortes. Dice... 89 fotogramas perdidos, 0.2%. Nada más. Dice Pulento que mientras esperamos este directo, vamos a completar el total de horas de transmisión para el mes. Entonces, es correcto, podemos... Creería que podemos llegar a las dos horas del día de hoy. Sin problema. Sigue en el 99%. Chao, Twitch. Chao, Twitch. Listo, chao, Twitch. Dice Gabriel Parry. Esto que escribió Kylan, si no lo entiendo en lo absoluto. Tengo mucho... Tengo mucho cuandro en mi casa. Cuando segundo sacarlo en mi casa matemática. Jeje. No, es imposible de trasladar, de traducir. Tengo mucho cuandro. Tengo mucho en mi casa. Cuando segundo. Ah, segundo. ¿Y qué tiene que ver la matemática? No. No, está difícil. Tiene que ser un trabalenguas. Sí. Tiene que ser un trabalenguas. Jesús en corto. No, no entiendo. No entiendo lo que dijo ahí. Es complicado. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Los chinos tienen esa frase para que uno piense, para que uno haga una introspección. Aquí lo reescribió de nuevo. Tengo muchos... Debe ser cuadros en mi casa. 400 cuadros. ¿Cuántos segundos? Pulento lo saca de mi casa. En fin. Seguimos al 99%. Ahora dice que tiene 400 cuadros. ¿Qué relación tiene la matemática en esa frase? ¿Qué relación tiene la matemática en esa frase? Bueno, aquí seguimos en el 99. Aquí estoy viendo que se crean las imágenes para todas las versiones de la Raspberry Pi. Firmware, RPI versión 7, versión 7, versión 6, versión 8, versión 7i o 7.1. Lo importante es que estamos completando el tiempo necesario para... ¿Para qué? Para complacer al señor que paga con besos. En Twitch estamos completando una hora y media de directo. No se ha cortado. Sigue ahí funcionando. No, 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 no hay lío. No hay ningún problema, Kylan. No hay ningún problema. Dice... Dice Duke... Raspbian guarda un montón de núcleos y de imágenes RAM. Yo tengo cuatro por lo que veo ahora mismo. Pulento dice... Vamos por los 50 dólares anuales de Twitch. 50 dólares, ¿correcto? Twitch es de... Sí, señor. Twitch es una plataforma de Amazon. Y entonces en Twitch se pagan con besos. Dos, cuatro. Bueno, ya esperamos 20 minutos. Podemos esperar los últimos cinco minutos. Si terminamos el directo en este momento, se termina la actualización. Si seguimos, no termina la actualización. Por ley de Morphy, si terminamos, simplemente en 10 segundos dice 100%. Pero si continuamos por ley de Morphy, va a seguir en el 99%. 49%. Ja, 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 ja. Vamos por 35 minutos más Hasta la noche de ser necesario Venga, mientras tanto No, es que en Twitch no me atrevo A montar nada más Venga, yo hasta podría hacer Ah, no Oh, sí Un segundo Cerrar Duplicar Aceptar Aceptar No Aceptar Aceptar No, pero queda difícil. Complicado. Podría... Podemos hacer origami. Origami en línea. Ah, no, venga. Si podría, 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 un momento. Sigue en el 99%. No sirve de nada, pero ya ahí tengo el chat en ambas plataformas. Oh, sí. Y... Seguimos al 99%. Y... Seguimos al 99%. Un segundo. Ok. Un fin. 100% hemos terminado. Vamos a dar un... ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? En este. Vamos a instalar NeoFetch o hacemos un reinicio. Después de todo este tiempo de... ¿Vale la pena hacer un reboot? Sudo... Systemctl reboot. Bueno, vamos a instalar NeoFetch primero y luego el reboot. Sudo apt install NeoFetch. Sudo apt install NeoFetch. Y vamos a esperar otra vez media hora a que se instale NeoFetch. ¡Ja, ja, 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 ja. De nuevo 37 megas para completar otra media hora. Terminando la instalación. pero vamos a lanzar NeoFetch primero reiniciamos y luego si lanzamos un NeoFetch ok, vamos a quitar este el chat que quería poner aquí ya no lo necesito, un segundo ya casi terminamos 86% de nuevo Electrochitos pregunta muy buenas, que están haciendo un saludo a Electrochitos en Argentina, le informo estamos instalando Raspbian, el sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi modelo 1, estamos instalando la versión Lite o Lite llevamos casi dos horas haciendo la instalación en una micro SD nueva de 128 GB si se pasa por el canal de Twitch va a ver la Raspberry Pi la imagen de la Raspberry Pi con todos los sysadmin revisando la Raspberry Pi y si se pasa por en YouTube que es donde está estamos instalando NeoFetch nuevamente el conteo hasta el 100% pregunta Diego Guzmán que si voy a configurar la Raspberry Pi en vivo configurarle que a la Raspberry Pi no sé que configurarle primero si configurarle el bot o el servidor Nginx instalando NeoFetch nada más NeoFetch solo para que aparezca NeoFetch tenemos que instalar todos estos paquetes pruebe Roblox y Minecraft en esa Raspberry no, no gracias no, la idea es que esta Raspberry continúe haciendo el continúe con el con el bot del servidor de Discord y de ser posible si es que funciona continuar con los directos que siga trabajando con los directos si no funciona solamente la dejaríamos para el server para el bot nada más el servidor Nginx Doom si ya le probamos Doom a Kylan ya probamos Doom aquí en la Raspberry pero la idea es dejarla para que nos funcione con Discord nada más ScreenFetch vale la pena el NeoFetch después de dos horas de espera el NeoFetch elijo Doom no, no ya jugamos Doom recuerdan que en esta bueno por lo menos mostré que si corría pero jugar nunca jugué ahora el Overclock no, ya no no voy a caer en el Overclock de nuevo no al Overclock ahora el Overclock para completar cuatro horas más ahora sí 99% recuerden del 99 al 100 son 20 minutos ok, listo y perdón aquí en este ya que me recordaron vamos a instalar también Betop espero que el Betop si sea más rápido ok ok Betop 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 ahora sí 80% listo entonces ahora sí vamos a dar un Systemctl reboot y terminamos con un NeoFetch sudo Systemctl reboot Systemctl reboot en YouTube y en Twitch se nos debe caer la conexión me imagino ahí está conexión cerrada entonces en Twitch vamos a dejar correr un pin al 107 para ver cuando responde arrancando en este momento la Raspberry Pi el logo de Raspbian arrancando la Raspberry Pi todavía no tenemos el pin en Twitch no hay pin todavía creo que lo vamos a dejar a esa frecuencia no creo que se necesite nada más creería ahora sí ahí tenemos el login podemos esperar un instante a que aumente el tamaño de la aleta creo ya tenemos el pin en el otro lado ahí ahí ahora va a aumentar el tamaño de la letra un segundo espero no quiso ahora sí entonces usuario ls y el password ok ok Duke dice que deberíamos borrar algunos ok perfecto gracias empezamos NeoFetch tenemos el sistema operativo Raspbian GNU Linux 12 es decir que está basado en BookBoard en ARMV6L o 6.1 en la Raspberry Pi modelo VRV2 con el kernel 6.6.51 el Uptime dice 1 minuto tenemos 784 paquetes de PKG de los cuales 300 son solo para el NeoFetch tenemos el Batch 5.2.15 la resolución dice 1920x1080 esto es debido al conversor que tengo HDMI USB y estamos arrancando con 46 megas de los de los 427 megas que reporta aquí vamos a dar ahora un PRI-H 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 dice ahora 93 megas recuerden 784 paquetes la si estamos a 700 megahertz nada más 700 megahertz un sistema 32 bits un lsdlk menos h ese no está instalado perdón df menos h df menos h dice que esta instalación está usando 2.2 gigas 2.2 gigas de los 114 gigas o 128 gigas 427 megas de ram correcto o 512 y lo otro lo utiliza para la gráfica me imagino y terminamos con un btop btop del sistema ahí está el btop parece que sea lo que sea el btop al iniciar si ocupa bastante bastante procesamiento en fin y para terminar para terminar este directo vamos a conectarnos por ssh desde nuestro computador nuevamente tenemos que activarla porque parece que no está activa la conexión ssh en fin eso se los dejo de tarea se los dejo de tarea listo con esto terminamos la instalación recuerden se instaló el sistema operativo raspian en el poderosísimo en la poderosísima raspberry pi modelo 1 y la idea es que esta raspberry pi nos va a servir para el para el bug que tenemos de discord creería que con eso no sé si tengan dudas preguntas comentarios history aquí está el historial de comandos de todo lo que hicimos creería que el número 11 si arranco el número 11 system ctl start reiniciándose y ahora si sería cuestión de cuando viene mejor la parte cuando le hace falta un enable para que systemd se suponía que si estaba o no un segundo el enable creo que ya estaba vamos a darle creo que hay que hay que configurar algo adicional recuerdan recuerdan el comando desean que sigamos o terminamos ahí ya el directo systemctl enable si claro la idea como tal es dejarlo habilitado como tal seguir así mire había que darle un enable venga a ver vamos a reiniciarlo de nuevo para ver si ahora si lo acepta sudo me equivoco siempre de teclado sudo systemctl reboot vamos a darle un reboot nuevo reboot un reboot un nuevo reboot y en este un pin recuerden si desean ver todo el orden tienen que ver el video de youtube y el video de twitch bueno muy seguramente la parte que estoy haciendo en twitch si la suba a youtube para que puedan ver las dos porque para que puedan ver los dos videos en caso de que deseen verlos porque el video el video el video va a quedar guardado en twitch solamente por 15 días y después se borra creo que creo que todavía va va a fallar creo que teníamos que darle recuerdan el jueves cuando ingresamos a la raspberry pi y le hicimos el el overclock recuerdan que comando se usó esa vez para hacer el overclock raspi algo creo así como está control c quiero ver si si se conecta ah si ahí ya funcionó muchas gracias ahora si faltaba faltaba conectarnos ahora nos estamos conectando solamente por ssh si es que lo hice en el si ahí está ahora tenemos el neofed solamente en twitch neofed en twitch conectándonos por ssh ahora dice 57 megas perfecto listo ok y ahí tenemos el venga podemos reducir el tamaño para que se vea mejor nuevamente el neofed 57 megas prime menos h 104 megas dice ahora df menos h instalado 704 paquetes ss sudo raspi config pero hagámoslo en donde lo hacemos en youtube o en twitch creería que lo podemos hacer en twitch tal vez un momento ah no perdón este gabriel está en youtube en youtube en youtube en youtube en esta mejor hagámoslo en youtube un momento da pena con gabriel gabriel dijo y lo iba a mandar a la otra plataforma que no la tiene en youtube esto vamos a dar el sudo ah no pero ya no ya no necesitamos pero vamos a dar el sudo alguien desea que era raspi sudo raspi config aquí en esto alguien desea que hagamos un overclock con este con este menú fue que hicimos el overclock creo que era por aquí en performance options overclock quien pide de nuevo overclock hacemos el overclock quien quiere overclock quien desea overclock sin duda es un dale bueno listo overclock pero via word tenga cuidado con lo que pide obaldo overclock a cuanto lo hacemos tenemos disponibles 700 800 900 el último que hicimos a un giga fue lo lo fue lo que lo daño intentamos a un giga o solo a que valor desean un giga que mal hayos bueno venga esto aprovechando que tenemos la cámara web viendo vamos a ver que le pasa cuando le damos el overclock a un giga y cuando si es que se bloquea por ejemplo empecemos no hay lío ahí está ahí está nuestro nuestro equipo un momento no se ve muy bien pero estos leds que están ahí vamos a hacerle el overclock a un giga y si tenemos problemas yo ahora lo veo un segundo parece que no ahí listo vamos a hacerle el overclock y vemos que le pasa a los leds listo a un giga quieren ustedes turbo 1000 megahertz ARM 500 megahertz core 600 megahertz SDDRAM 6 overclock ok desea fijar el overclock a versión turbo si queremos dañar la raspberry pi si ahí ya terminó le debemos dar finish y se debe reiniciar la raspberry pi lo hizo si porque no cuando vuelven ustedes a ver un overclock de una raspberry pi modelo 1 cuando o sea en que canal van a volver a ver un overclock desea reiniciar el sistema y despedirse de la raspberry pi a las 12 y 51 del 13 de octubre fue el último día que vimos con vida la raspberry pi 10 ahí en el en el otro canal van a ver si es que funciona si reacciona o no reacciona recuerdo que la última vez se quedaba como en un bucle en un loop y nunca reaccionaba digamos ahí ya prendieron todos los leds intentaba arrancar y volvía de nuevo a hacer el mismo proceso todo puede pasar todo puede malir sal recuerden en tweets están viendo los leds están prendidos todos en este momento no le pasó nada no le pasó nada absolutamente nada a la raspberry pi lec y vamos a dar aquí un neofedge ok overclock listo a un giga listo perfecto no le pasó nada estamos a un giga con el máximo overclock yo recuerdo que ya ya le había hecho esto dice máquinas linuxeras que es posible que la otra instalación que tengamos ya se haya corrompido o que esté corrupta es posible si es muy posible si si con eso incluso fue muy buena idea hacerle esto aunque cada vez que hacemos el veto el consumo de la RAM es lo máximo entonces que seguiría seguiría en esta raspberry pi la podremos dejar a un giga volver a intentar lo ideal sería que vuelva a funcionar el servidor nginx sería lo ideal que volviera a funcionar el servidor nginx pero para hacer eso necesito necesito revisar los apuntes buscar el cuaderno donde anote eso y creería que mañana o esta noche tal vez hacemos eso les parece que hagamos eso esa instalación en vivo y en directo o la hacemos y después les cuento desean el video que diga yo no lo hago porque yo ya lo hice o desean un video así sin miedo listo ahí quedó funcionando próximo video va a ser yo no lo hago porque yo ya lo hice nos conectamos nuevamente a desde el 4 perdón a esto clear me estoy conectando por ssh y otro neofetch un neofetch en ambas tanto en youtube como en twitch ahí está ahora tenemos 59 megas 704 paquetes de pkg pero si cada vez que damos que ingresamos por ssh el consumo aumenta pero la idea como tal sería ver como se comporta en el directo a ver si vuelve otra vez a fallar listo listo señores ahora si creo que ya estamos terminando 12 56 es mi hora de almuerzo muchísimas gracias a todos recuerden apoyar con un like que volvería a servir el servidor si que volviera a servir el servidor si correcto listo ok entonces la cita sería si es recuerden que en este equipo teníamos un servidor nginx y esta raspberry pi se encargaba de mandar la señal a youtube y a twitch la idea sería volver a instalarle el servidor nginx y como tenemos este setup voy a intentar de nuevo mostrarlo en directo aunque ya sería más sencillo porque ya estamos conectados por ssh ya no es necesario que tengan que ver la la raspberry pi es decir ya no es necesario ver las conexiones ni nada de eso el día de hoy como estábamos haciendo la instalación desde cero pues si valía la pena mostrar todo las dos señales diferentes pero tal vez mañana mañana hacemos la instalación del servidor nginx es posible listo ok muchísimas gracias ahora si nos despedimos saludos a todos vamos a cerrar primero twitch vamos a cerrar el canal de twitch primero detenemos la transmisión en twitch dos horas correcto dos horas en a ver si jeff besos nos paga con un poco con un poco